La agroviación Ay, te comiste los pimientos Ay, te comiste los pimientos Ay, ahora te pica los labios Ay, te comiste los pimientos Ay, te comiste los pimientos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bonito, bonito! ¡Mole! ¡Arribita! ¡Meloso, meloso! ¡No! 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 ¡Ya está bien! Esto de Pepe está bien.